El equipo conducido por Marcelo Sachetto formó con Jacobo Bacchanini, Franco Cuadrado, Walter Vergara, Matías Guiso y Guillermo Fernández, Facundo Quiroga, al igual que David Fonseca, Juan Ñañez y Matías Novillo en el mediocampo, en la ofensiva César López e Ignacio Cardoso. Mientras que Rivadavia tiene la conducción de Gerardo Chopito Morales como entrenador, formó con Gabriel Vino en el arco, Esteban Ortiz, Manuel Rodríguez, Mauricio Vergese y Marcelo Sechini, en el mediocampo Maximiliano De Marchi, junto a Juan Escarafia, Feliciano Barrera y Federico Pacheco, Richard Echegaray y Facundo Cuello en la ofensiva. Un partido que se disputó el domingo a partir de las 13.30, preliminar del encuentro de primera entre Atlético de Ticino y Rivadavia de Arroyo Cabrón, encuentro en las semifinales. Esta era la final que se iba a dar con la consagración del ganador del campeonato. Además, ingresaron Joaquín Peralta por Ñañez en Irigoyen, también Leonel Cabrera por López, Lucas Bogler por Pacheco en Rivadavia, mientras que Joaquín Mutiliendo por Novillo. Además, los suplentes, Maiko Krapeger, Enzo Díaz por el lado de Irigoyen, Juan Pablo Fanin, César Caro, Daniel Barrera y Nicolás Ferreira, que eran los que estuvieron en el banco de suplentes de Rivadavia. Arroyo Cabrón, cuando vemos la conquista del primer gol a través de Guillermo Fernández. Pelota que termina ingresando, remate de la media luna. Buen remate de larga distancia para marcar el primer gol del partido a los 20 minutos del segundo tiempo. Allí estaba entonces el dominio ya en el resultado del equipo de Irigoyen, cuando llega el segundo a través de Federico Novillo, 8 minutos más tarde, los 28 del segundo tiempo, para festejar la gente de Tío Pugio. Salto, saltando y anticipando Gabriel Mino, el arquero de Rivadavia. Allí Rivadavia que iba a buscar el descuento, lo va a terminar de conseguir el arbitraje, cuando ahí vemos el gol de Feliciano Barrera. Para poner 1-2 a favor de Irigoyen a los 34 minutos del segundo tiempo, anticipándose a los centrales Vergara y Guiso. Y de esa manera ponía el 2-1. Recordar que el árbitro fue Fabricio Jovet, que tuvo como asistente de este encuentro Diego Dragonetti y Luis Dantus, quien fueron después los asistentes en primera división, se jugó en cancha del Atlético Ticino, y allí está el festejo del equipo de Ipoli Trigoyen, de Tío Pugio, que se consagra campeón en categoría reserva de la Liga Villamariense de Fútbol, en este torneo apertura. 2-1, repito los goles, los autores Guillermo Fernández y Federico Novillo, mientras que Feliciano Barrera fue el autor del gol del descuento para Rivadavia de Arroyo Cabral. Categoría reserva que tuvo ya el campeón entonces el domingo pasado en Tierras de Ticino, allí donde se jugó esta final.